hola gente hermosa sean bienvenidos a mi canal una vez más a ensalada de vídeos el día de hoy los tengo un postre muy rico son unos chocobananos y aquí tenemos vean son seis piezas de bananas las he cortado chicas porque este es el tamaño la mitad de 13 onzas con 22 o 375 gramos tenemos solamente la mitad que son seis y medio onzas y un poquito más el chocolate blanco aunque no es mi preferido yo voy a usar este día de hoy por acá tenemos las banderías de madera las bananas y mucho con que decorar tenemos flake de coco tenemos esta azúcar de color rosa color azul está otro de bolitas y más bueno por acá tenemos semillas también igual observar las banderías de madera que es bien fácil de introducirlas en el en el banano que está frío a temperatura perdón a temperatura ambiente estas bananas las vamos a introducir sus banderías de madera y nos vamos a meter al congelador por lo menos unas cuatro horas para mí para mí para mi gusto yo los meto un día antes y el siguiente día yo lo hago lo pueden hacerme hasta menos pero el chocolate no tiende a a pegarse mucho a adherirse mucho a la banana a baño maría vamos a derretir nuestro chocolate para los chocobananos aquí tenemos el chocolate blanco y lo vamos a derretir a baño maría hasta que esté completamente disuelto pueden observar que aquí tenemos ya nuestro chocolate blanco y lo he puesto en una bandejita con agua calientita para que el chocolate permanezca un poquito líquido si no se empieza a endurecer fácilmente y no nos queda los chocobananos porque hay que ponerlo otra vez al microondas o a baño maría nuestros ricos plátanos ya están acá lo que voy a hacer solamente introducirlo de esta manera y sacarlo le hacemos un poquito estos movimientos para que se le quite un poquito el chocolate y lo vamos a bañar o lo vamos a pasar por estas ricas nueces introducir otro que está más larguito y lo que vamos a hacer lo vamos a pasar por diferentes bolitas de decoración me puse muy a la orilla y cuando se queda en la orilla se va se chorrea un poquito pero vamos a pasar acá y lo que voy a hacer en este momento lo voy a derretir este en un plato para que vean ustedes cómo se hace en el plato este está por acá y lo que voy a hacer ya no lo voy a poner la bandejita lo voy a poner acostadito y rápido porque si no acuérdense que tiene que adherirse muy bien yo le he puesto un poquito de dulce no le quiero poner demasiado solamente un poquito vamos a hacer otro chiquitito y 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